Mesa pa' mesa Hoy día me voy a llevar a tres huevones de Arequipa A tres ¿O quiere ir la mamacita de... De... ¡Está hecha! Voy a echar Llegamos los dueños de la guarderilla ¡Aíte! ¡A mí en esta ciudad yo soy el que manda El dueño es del par y el que alquiló la barra ¡Ay! Su papá ya no se retire ¡Ven a ti! ¡Mire! ¡No te sé que lo eres! ¡Muchibuchita! ¡Sácame, sácame! ¡Sácame, sácame, sácame! ¡Sácame, sácame! Oye, Lolo, esa... No voy a leer tu comentario porque siento que es malo No la voy a leer No voy a leer tu comentario porque...